Y definitivamente a Marta Isabel Bolaños es una persona que o la odia o la amas. Eso lo ha demostrado ahora en su participación en la Casa de los Famosos, donde todos los días da de qué hablar. Hoy encendió la habitación del infierno porque fue, según ella, a regar velitas de incienso y a hacer como una limpieza espiritual de esa habitación. Obviamente Karen no se podía quedar con las ganas y apenas vio esta situación, fue a llamar a todas sus chicas del infierno y enfrentaron a Marta Isabel Bolaños del por qué estaba haciendo este ritual tan raro y dentro de su habitación cuando ella ni siquiera duerme en ella. Las chicas le preguntaron la razón del por qué hacía esto y esta les dijo que porque sentía que esa habitación lo necesitaba tratándolas de mal vibrosas y de tener una mala energía dentro de la casa. Obviamente esta situación no pasó desapercibida en redes sociales y muchos están comentando de que Marta de pronto se pasó un poco y fue un poco conflictiva con las chicas que no estaban haciendo nada y ella fue como a incomodarlas, a buscarles problema. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios. Además de eso los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como Marteve. Besos.